Recordamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja que está abierto al público el programa Conciliemos. Se trata del servicio gratuito de conciliaciones virtuales que vamos a desarrollar desde la Cámara de Comercio para poder atender todos los casos que tengan que ver con el pago de arriendos de locales comerciales. Recuerden que este es un servicio gratuito que está prestando la Cámara para resolver esos conflictos que hay entre arrendatarios y arrendadores relacionados con los arriendos de locales comerciales. Entonces, lo que se van a hacer son la selección de los casos a los que apliquen los requisitos y estos requisitos más tienen que ver con el cumplimiento de algunas condiciones para que la conciliación gratuita que se va a hacer tenga validez jurídica dentro del marco del reglamento del centro de conciliación. Hemos establecido como fecha límite para recibir los casos el 30 de abril, el próximo 30 de abril, eso es la próxima semana, y el monto máximo para conciliar es casos hasta de 6 millones de pesos. Los invitamos muy cordialmente a que conozcan este servicio gratuito y puedan hacer uso de ellos todas las personas que tengan alguna dificultad generada por un arriendo de un local comercial.